La situación en los habitantes del zúcar de Matamoros, y es que después de las balaceras, los robos, los asaltos y algunos secuestros, también le quiero decir que recientemente en el río Nejapa se han encontrado restos humanos, primero una cabeza y hoy una pierna. Pareciera que la inseguridad está ganando terreno a la autoridad. Esperemos que pronto las autoridades esclarezcan a quienes corresponden tanto la extremidad como la cabeza, para no generar una psicosis en la población.